Hola amigas y amigos de mis dulces bizcochos Hoy voy a hacer unos roscos de anís para chuparse los dedos con muy poquitos ingredientes y de manera muy fácil Espero que te quedes a ver el vídeo completo y estoy contigo después de la intro Estos son los ingredientes que vamos a necesitar 500 gramos de harina común para todo uso 4 ceros o sin deudantes 100 gramos de anís 130 gramos de azúcar blanca granulada 250 gramos de manteca de cerdo que debe estar a temperatura ambiente 10 gramos de granos de anís en algunos sitios se les llama mata la uva 1 pellizco de sal azúcar glas para espolvorearlos y decorarlos Esto va en gustos Le podemos poner la cantidad que queramos pero cuanto más lleve más ricos están Y luego voy a utilizar también harina que la he preparado para mojar o para llenar el molde cuando vaya a cortar los roscos de esta forma no se van a pegar Y como podéis ver voy a utilizar dos aros uno un poquito más grande y otro más pequeño Con este haré el rosco y con este el agujerito pero si no tenéis podéis utilizar un vaso o cualquier utensilio que pueda servir para lo mismo Y una rasqueta por si se pega a la encimera y para trabajar la masa Bueno, pues ya tenemos aquí nuestras cosas También voy a utilizar un rodillo Este rodillo es de acero inoxidable pero podéis utilizar el de madera de toda la vida Este me gusta mucho porque tiene dos aros en los extremos que son aros niveladores Lo cual quiere decir que yo le he puesto el aro trae varios juegos y le he puesto uno que nos va a dejar la masa a un centímetro de grosor De esta forma solo tengo que estirar y las ruedas hacen el trabajo de dejar el grosor que he elegido Bueno, pues vamos a empezar con la receta y nos ponemos a ello enseguida Voy a hacer la masa como se ha hecho toda la vida amasando con las manos Entonces, en primer lugar voy a poner la harina Como podéis observar he cogido un bol bastante grande para poder trabajar la masa bien y que no se salga Voy a poner el azúcar La sal Los granitos de anís y la manteca Y voy a empezar a amasar hasta unirlo todo Y debemos asegurarnos de que no quede ningún trocito de manteca sin mezclar Sabremos que la masa está lista cuando deje de estar pegajosa y ya se despegue tanto de las manos como del bol y la textura sea más compacta Voy a poner el anís y seguimos amasando Voy a poner el anís Os dais cuenta como a medida que voy amasando se va haciendo más compacta y menos pegajosa. Ya está lista la masa, como podéis observar ya no está pegajosa y la textura es mucho más firme. Voy a partir la masa en dos partes y la voy a preparar para entrarla al frigorífico donde debe estar por lo menos una hora. Después una vez que esté fría comenzaré a cortarla. Tengo dos bolsitas de estas de plástico y voy a entrar cada mitad en una de las bolsas. La voy a dejar más o menos en mitad de la bolsa pero por el lado de dentro. Así. Con la otra voy a hacer lo mismo. Y voy a estirarla antes de entrarla al frigorífico. Me voy a ayudar de un tapete para estirarla porque facilita mucho el trabajo. Veis que fácil es así. Se va estirando dentro de la bolsa, no se ensucia el rodillo ni se ensucia en la superficie de la encimera ni nada. Ahora la voy a poner sobre una bandeja. Con esta voy a hacer lo mismo. Me voy a dar lo mismo. Lo voy a poner lo mismo. Lo voy a ponerle. Ya tengo mis dos trozos de masa Ahora me las llevo al frigorífico por al menos una hora Antes de cortar Acabo de sacar la masa del frigorífico Y ya está lo suficientemente dura Como para poder cortar Primero voy a utilizar el aro más grande Para cortar el rosco Y después cortaré el centro Con el aro más pequeño Mirad que maravilla Y la masa sobrante La vamos guardando Para luego volver a utilizarla Y ya está lo suficientemente dura Y ya está lo suficientemente dura Voy a volver a amasar los trozos que me han sobrado Después los estiraré Y los cortaré de la misma forma Y ya está lo suficientemente dura Y ya está lo suficientemente dura Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya con este pequeño trozo que me ha sobrado de masa, voy a hacer un rosquito pequeño. Y así aprovecho toda la masa. Ya he terminado de cortar toda la masa. Como podéis ver, es todo un espectáculo de roscos. Ahora me los llevo al horno precalentado a 180 grados centígrados durante 15 minutos. Pero cada horno funciona de una manera. Entonces debéis de observarlos y cuando veáis que están bien dorados, pues ya los tenéis. Mirad que roscos nos han quedado. Son una maravilla. Ahora los voy a dejar enfriar muy bien sobre unas rejillas y después empezaré a bañarlos en azúcar glas. También los podemos comer así. También los podemos comer así. Con todos los demás roscos. Vamos. Vamos. Bueno, pues ya los tenemos todos terminados. Mirad cómo han quedado. Es una auténtica locura y están riquísimos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os suscribáis a mi canal que es gratis, que me deis like y que compartáis, porque con estas cositas me ayudáis muchísimo a crecer. Gracias por acompañarme.